Ni un café callejero probablemente valga 130 bolívares. De 30 dólares la bajaron a 130 bolívares. A eso llegó la pensión. Después se inventaron el bono. Después se inventaron el bono de guerra. Pero el pensionado tiene derecho a cobrar un porcentaje. El pensionado del Seguro Social, el que pagó cotización, tiene derecho a cobrar o la totalidad o el 80 por ciento del salario que tenía. Porque para eso pagó todos los 752 semanas, pagó, cotizó al Seguro Social. Hay un plan especial de amor mayor. Estoy de acuerdo, pero son dos cosas distintas. Una cosa es amor mayor y otra cosa son los que durante 752 horas a la semana pagaron religiosamente su Seguro Social. A esos los timaron, les quitaron. Maduro promete para julio la mejora del ingreso para los pensionados. A días de las elecciones el presidente. Yo pensé que era para junio, que era el 20 de junio cuando pagan la pensión. Bueno, van a pagar la pensión con un poquito más de dinero, pero no. Aquí dice esta nota de tal cual que es para julio cuando van a pagar a los pensionados del Seguro Social. Yasmín Atencio, vamos a hablar de Día Plus. ¿Qué es Día Plus? Día Plus es el mejor centro de atención en medicina prepagada de todo el estado de Zulia. ¿Por qué es el mejor? Porque brinda de todo, de todo. Por apenas seis dólares al mes. Seis dólares al mes, mis queridos amigos. Con eso usted recibe consultas médicas de primer nivel. Medicina general, familiar, pediatría y ginecología sin límite de uso. Usted puede ir todas las veces que necesite. Luego consultas de segundo nivel. Medicina interna, cardiología, traumatología, neumonología, gastroenterología, neurología, urología. Las que le envía el médico del primer nivel. Luego tendrá todos los exámenes de laboratorio de rugina que deriven los médicos del primer y segundo nivel. Hematología, glicemia, urea, creatinina, ácido úrico, orina, heces y perfil lipídico. También tendrá exámenes especializados de laboratorio. Sodio, calcio, potasio, transaminasa, TG, TGP, fosfata, alcalina, bilirrubina total y fraccionada y proteograma dos veces al año. Exámenes de laboratorio hormonales. Una vez al año se puede revisar la TCH, el T3, la T4 y el BCA para los hombres. Este es importante porque este es próstata. Tiene teleconsultas programadas. Usted pide, yo quiero tener una consulta por el médico telefónica y se le van a decir tal día. Lo vamos a atender con muchísimo gusto. Consultas odontológicas para que le evalúen sus dientes. Estudios diagnósticos simples, rayos X convencionales, dos al año. Le van a hacer huesos, extremidades, pelvis, cráneo, cara, cuello, columna, tórax y abdomen. Ecografía convencionales, dos al año. Mamario, cuello, tiroides, pélvico, obstétrico, simple, testicular, hepatobiliar, tranvaginal, renal, abdominal y partes blandas. Estudios cardiovasculares, uno al año, por seis dólares al mes. Electrocardiograma, holster y mapa. Usted no necesita hacerse eso más que una vez al año. Y hospitalización en casa. Llámenos, anote el número, anote el número 0412, 0412 342, 342 7587 de la gente de Diabrujo. Visítelos en Maracaibo, en el edificio Don Matías. Don Matías en la Avenida Bellavista, ya llegando a la Avenida 5 de Julio. A ver, Maduro crea un ministerio y un CLAP especial para atender a los adultos mayores. Ofreció el CLAP con proteína y eso nunca llegó porque es absolutamente improvisado. Ahora oferte un CLAP especial para los adultos mayores. ¿Qué traerá los sartán? Debería traer los sartán, ¿verdad? Que lo utilizan. ¿Cuál es el otro que utilizan los adultos mayores con mucha frecuencia? Pregabalina. Debería venir la pregabalina. Medicamentos para los dolores articulares, para la gente que tiene problemas articulares. Deberían enviarles un paquetico allí. Eso sí sería. Eso sí sería. Los adultos mayores deberían tener en Venezuela acceso a medicinas de uso frecuente gratuito. Gratuito. ¿Por qué? ¿Qué le da a un adulto mayor? Diabetes, tensión alta. Son las dos enfermedades más frecuentes en los adultos mayores. En los hombres, próstata. Próstata. Bueno, debería el gobierno hacer un paquete de esos productos que el adulto mayor tenga su libreta y vaya a la farmacia y se lo entreguen y que el gobierno pague. Porque tienen derecho a esos medicamentos. Porque si no, el bono no alcanza. La pensión no alcanza, pero ni para un refresquito. Eso no sirve para nada. 130 bolívares. Y el bono de guerra. Bueno, si usted va y compra esos tres medicamentos, hasta ahí llegó la cosa. Hasta ahí llegó la cosa. Por cierto, mucha gente desconfía de las medicinas que venden en las farmacias estas militares que andan rodando por el país. Yo les digo, mis queridos amigos, no desconfíen, aunque el gobierno debería colocarles una etiqueta en español para saber lo que dice allí. Pero Bangladesh y China son los grandes centros de fabricación de medicamentos de todo el planeta. Los grandes laboratorios mandan a ser en China y en Bangladesh porque los costos son inferiores. Entonces, yo les digo, no desconfíen de esos medicamentos. Pero aquí es obligado que le pongan un sticker en español para que uno pueda saber qué es lo que está comprando y qué es lo que dice el prospecto, qué es lo que dice la cosa. Pero acá no hay nada de eso. No hay nada de eso. Chao, Cira Beatriz. Cira Beatriz va a Diaplus y después se va a la gente del Iectas. Yo quiero darle un agradecimiento a la gente del Iectas que me han ayudado. Hoy me van a ayudar a Cira, que necesita hacerse un ecocardiograma. Pero siempre me ayudan. Cuando me consigue un viejito en la calle que me dice, señor Juan Carlos, tengo que hacerme un electrocardiograma. Tengo que ponerme un mapa. Tengo que ponerme un holster. Bueno, no, no me lo dan masivamente porque no lo pueden hacer, pero nunca me dicen que no. Mis amigos del Iectas, del Instituto de Investigaciones Cardiológicas de la Universidad del Zulia, para ellos mi respeto, mi afecto para todos ellos. A ver, Reuters dice la BPNGC de Trinidad recibieron licencia de Estados Unidos para el desarrollo del gas en Venezuela. El dólar paralelo 41.15 y se aleja más de ya tiene 12, 13 por ciento de distancia entre el paralelo y el Banco Central de Venezuela. ¿Qué significa todo esto? Que en algún momento, en algún momento vamos a tener un problema de devaluación. ¿Qué ha pasado? El gobierno está ofertando menos dólares porque esa campaña de Diosdado todos los días cuesta mucha plata. Diosdado no pone como María Corina un camioncito y un equipito de sonido y que la gente se calle para que la gente escuche porque no es un equipito de sonido pequeñito. Diosdado pone corneta, 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 tarima, fuegos artificiales, movilización en autobuses. Eso cuesta plata. Entonces no hay dinero para liquidar en el en los bancos para para vender dólares porque comienza el gasto público a crecer. Esto es, mis queridos amigos, no hay papiere con nadie. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que está ocurriendo. Por eso el dólar paralelo se dispara. Monseñor Luecker tiene COVID y su estado de salud es crítico. Que Dios lo proteja a Monseñor Roberto Luecker. Es anciano. Es anciano. Cuando uno llega a la ancianidad así, bueno, uno quisiera vivir, ¿no? Pero llega el momento en que Papá Dios o Madre Natura o Alá o Buda, según sea tu creencia, te llama. O la Madre Natura te llama y dice se ha terminado su ciclo. En Japón ha logrado grandes avances. Japón es el país que tiene más viejos de todo el planeta Tierra. El país que tiene más viejos de todo el planeta. Imagínese usted cómo será el sistema de atención a los adultos mayores en Japón que logran tener el mayor nivel de ancianidad. Hay gente que llega a 110, 115 años. Está tratando de que alguien llegue a 130. Pero eso requiere, eso es atención de primera calidad que le dan a los ancianos. A las personas mayores, ¿no? Porque las enfermedades propias de la edad comienzan a aparecer, incluso en los hombres, después de los 45, 50 años, comienza el problema que es el pitazo, el pitazo de la próstata. Y a los 40 comienza una cosa que se llama presbicia. Y de ahí comienzan a aparecer y usted a cuidarse. Y usted a cuidarse. No coma cosas que lo enferman. Trate que no, porque ya el cuerpo comienza a no dar los mismos, las mismas respuestas que daba cuando usted tenía 18, 20 años. Entonces deberíamos tener programas especiales ciertamente para los adultos mayores, pero no en campaña electoral. Programas especiales sistemáticos. El adulto mayor vaya a la farmacia. O si el médico le programa, mire, usted tiene diabetes, usted va a tomar durante toda su vida, no sé, pregabalina. Se llama el producto pregabalina. Bueno, usted se registra en la página patria o donde sea y le asigna. Vaya usted todos los meses al hospital X a buscar sus medicamentos porque usted tiene una enfermedad crónica. Usted tiene tensión alta, que es crónico. Bueno, usted va a tener su losartán todos los meses. Vaya a buscar sus dos cajas de losartán para que tenga tratamiento. Eso sería no inventar a última hora un ministerio para que después de la campaña electoral se les olvide como se les olvidó del petro del medio dólar.